Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Me dices que lo quieres tocar Sé que tú te quieres tocar Me dices que me quieres amar Solamente quieres jugar Sé que en ti te tengo aprendida Sé que en ti te gusta esta vida Superando todo lo que hacía Este es mi nuevo melodía Esta falda corta me encantó Ese bala nada me encendió Cómo me lo mueve con sabor Mami, mejor dame de tu amor Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Cuando yo te vi de vestir Te fuiste pa' mí, te tuve que abrir Sé que están hablándome de mí Porque superando va de ti Esto todavía es la nueva Ahora la controla a mi manera Te dice que la quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Te dice que la quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Te dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Sé que están hablando mal de mí Porque superamos más de ti Porque superamos más de ti Esta moda mira es la nueva Ahora la controla a mi manera Si enseguida amamos Siempre controlando Si enseguida amamos Siempre controlando Oh, 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 oh Lo compramos pa' que vea, pa' que vea Sea lo que sea cuando ella lo desea Lo compramos pa' que vea Ven acá, ven acá, dime lo que sea Lo compramos pa' que vea, pa' que vea Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que lo quiere tocar Sé que tú te quiere tocar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que la quiere tapar Sé que tú te quieres tapar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar Me dice que la quiere tapar Sé que tú te quieres tapar Me dice que me quiere amar Solamente quiere jugar